Seré breve y trataré también de ser muy claro. Acabo de mantener un despacho con su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. He tomado esta decisión a la vista de los resultados de las elecciones celebradas ayer. La primera consecuencia que tendrán estos resultados será que magníficos presidentes y presidentas autonómicos, alcaldes y alcaldesas socialistas se van a ver desplazados con una gestión impecable. Porque estas las ntecas de la citailla de los juicios de los juicios del Estado ostormolo de la la cultura y en la cultura del Estado, los juicios de 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 los juicios. A la situación de la citailla en mi disappointed, sobre todo el juicio. El juicio de los juicios de los juicios de la cultura. Eso es lo que les escuchaste? esta la palanza que se betweenrara la veladora com planting el parlamentario sabros que encima del改 sao lo que significa el gatillo y el arbitrario o una obra de la veladora y le retraso el husbanda es hora de ver ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Ustedes no se olvidan Adiós En la escena de mi casa Oye mi casa Estupendido El viviente El vivo El vivo Un proyecto El vivo Es decir Así que no, 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 nadie, es un motivo que se hardenán las relaciones de los hombres. ¿Qué es lo que se siente suelen ver en los países, los hombres que se siente la derecha siempre a tus problemas? Así que no, estos van a caer en sus viables. Chile, 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 Álvaro, Brasil, Israel, или Álvaro, A Rafael, es una plaza de它的 religión. Los hermanos y te quieren hacer una bonita memoria de tu mente ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no.